El Defizor 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 Eres mi vida, eres mi luz, mi razón para vivir Continuar con la lucha que llevo dentro de mí Miro el cielo buscando la respuesta Te abro yo a ver si lleno el completo Pegamos juntos como pan y noquela Perdóname si te tardé con la coquera Nunca pensé que mi vida sucediera como una novela Adán y él Es difícil, querer ti no estar aquí Es difícil, saber que te amo a ti Muy difícil, tener que vivir sin ti Muy difícil, es difícil DJ Blast Papi, este es Live Music Los mejores productores Este es otra cosa, Daddy Oite Masacre Musica DJ Blast Live Music DJ L ugh DJ J Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.